Nuevo bloque en este Sama Noticias y ya tenemos la presencia en nuestro estudio del director del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales. Nos acompaña José Carelli, a quien saludamos. José, ¿cómo está? Un placer. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. Entre otros temas, vamos a abordar esta posibilidad para algunos alumnos de hacer algunas prácticas en la dirección de abordaje de las adicciones del dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, después de un convenio que se firmó. ¿Hace tiempo se viene programando? ¿La pandemia lo frenó? Así es. Esto se inserta en el nuevo plan de estudios 2018 que implementó el Departamento de Sociología y las prácticas están destinadas a estudiantes de segundo a cuarto año. Por cuestiones de pandemia y cuestiones sanitarias, no se pudo implementar en el año que correspondía, que era el año 2020. Entonces se demoró. Y ahora, por suerte, tenemos la oportunidad de trabajar, de integrarnos, de vincularnos con la dirección de abordaje a las adicciones dentro del Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social. Y bueno, ahora nuestros estudiantes van a empezar a realizar las prácticas en esa temática. Bien. ¿Los objetivos son los mismos para estudiantes de distintos años o va variando? No, no. Las prácticas se dividen en dos niveles. El nivel uno es un nivel más preparatorio, más introductorio, de capacitación. Y el nivel dos está destinado a horas de desarrollo, de trabajo, de actividades prácticas en instituciones. Siempre con la tutoría, con el asesoramiento, con la dirección de un docente tutor y el Departamento de Sociología, por supuesto, que está coordinando toda la gestión. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de los alumnos? No, los alumnos tienen que cumplir requisitos. Es decir, ciertas materias aprobadas, ciertas materias regularizadas y a partir de ahí es una obligación del plan de estudios. Ellos tienen que cumplir esas horas. Y eso está pensado así, ya que entendemos, y también es un pedido del Ministerio de Educación de la Nación, que las carreras universitarias tengan horas prácticas, horas de trabajo, digamos, que pueden ser pre-profesionales o profesionales. En este caso serían dentro del esquema pre-profesional. Pero no dejan de ser académicas. Es decir, no dejan de ser parte de la formación del propio futuro licenciado en Sociología. De igual forma puede ser una puerta, por decirlo de alguna manera, para poder ingresar a estos ámbitos laborales también, ¿no? Sí. Conociendo en detalle lo que se va generando en estas prácticas. Puede ser. Bueno, sí, sí, entendemos que puede ser un espacio. Nos ha sucedido en más de una oportunidad que en cuanto conocen al estudiante de Sociología, al egresado de Sociología, es un profesional muy demandado en el medio. Y que, bueno, es parte de nuestra tarea de promocionar, de informar, de hacer conocer, de comunicar lo que hace el sociólogo, las capacidades que tiene, la solvencia teórica, epistémica, metodológica, las herramientas que maneja. Y es un profesional que se puede adaptar a diferentes medios, temáticas, investigaciones. Así que entendemos que estamos generando un profesional de primer nivel a nivel nacional. Bien. Ahora estas prácticas que serán obligatorias, son obligatorias. ¿Se pueden también generar otros espacios en convenio, no solamente con el gobierno de la provincia, con otras entidades? ¿Lo están trabajando? Se están generando convenios. Actualmente se están generando convenios. Bueno, no los informamos por situación que todavía no están firmados y este tipo de cuestiones institucionales. Pero se está trabajando en la generación de convenios y a la brevedad vamos a tener otras instituciones en donde trabajar. Hablamos siempre, bueno, lo hacemos habitualmente con profesionales que acuden y a nuestra presencia aquí en el canal sobre la importancia que ha tomado en el último tiempo, desde la pandemia en adelante, el trabajo, la aplicación, la investigación de las ciencias sociales. En este caso de la sociología, ¿cómo es el trabajo que se genera desde el departamento, en consecuencia de todo lo que hemos vivido en estos años? Sí, hay una particularidad con nuestra ciencia, con nuestra disciplina científica, y es que en ciertos contextos extraordinarios es como que nos demandan ciertas respuestas. Nuestro trabajo es cotidiano y nosotros generamos respuestas a los problemas cotidianos. Lo que pasa es que queda invisibilizado. Y quizás la pandemia fue un contexto que a nosotros nos puso, digamos, nos demandó, nos entrevistaron más de lo habitual, nos preguntaron más. Pero eso es justamente cuando la sociedad entra en alguna especie de crisis o necesidad de respuesta, que es una característica de la puesta en, digamos, en función de la sociología. Actualmente, el gabinete, el departamento de sociología cuenta con un gabinete de investigación. Ese gabinete está activo con una serie de investigaciones en su interior. Algunas son, digamos, están siendo en paralelo con otras instituciones. Hay temáticas diversas, hay áreas de investigación específicas, como por ejemplo, se está trabajando en el tema de género ya hace casi tres años y hace dos años se está trabajando como una temática de investigación, el suicidio. Es un tema que nos atraviesa varias disciplinas científicas, pero la sociología tiene mucho para decir, para aportar en esta temática tan sensible. Bien, y como decíamos recién, el tema de la pandemia también ha quizás despertado otras miradas investigativas que están ahí en estudio, algunos proyectos que están relacionados a esto, a la salida de la pandemia, o la pandemia sigo, el proceso. Sí, sí, sin duda los contextos, es decir, la disciplina tiene que adaptarse a los contextos. La generación de conocimiento, cuando uno la estuda históricamente, está anclada en contexto histórico. Y en esto la sociología, como la mayoría de las ciencias sociales, se ha ido adaptando y ha ido generando conocimientos y contenidos para atender lo que es el tema de pandemia. A modo de ejemplo, antes de comenzar la pandemia, nos solicitaron, desde el Ministerio de Salud de la provincia, investigar una temática y es que, llamativamente, había bajado la tasa de vacunación en la provincia de San Juan, en dos departamentos que históricamente eran los departamentos de más alta tasa, que era Capital y Rivadavia. Bueno, eso es una temática que nosotros podemos investigar, que hicimos algunos trabajos al respecto y que también la pandemia un poco nos frenó porque nos modificó el escenario. Es así. José, le agradecemos por venir a contarnos cada uno de los detalles sobre estas prácticas y sobre la labor y el trabajo que llevan adelante. Los saludamos a usted y, en consecuencia, también a todos los y las profesionales que están justamente trabajando en este momento en el departamento. Muchas gracias. El agradecimiento también es nuestro a ustedes, que siempre están atentos a todas las actividades que estamos haciendo y que, de una manera muy gentil y muy desinteresada, nos invitan a comunicarles. Música 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 Música